No me acuerdo cómo aprendí a caminar, pero sí que fue en esta casa. No me acuerdo cómo aprendí a pintar, pero estoy segura de que fue algo orgánico porque mis padres se pasaban haciendo arte aquí. Sé que vivimos muy felices. He visto fotos mías al año o año y medio pintando yucha en el jardín. Mi mamá me cuenta que iba casi todos los días al huerto con mi papá y que me caía de poto jalando las zanahorias de la tierra. Después, mis pases se pararon y esta casa se convirtió en el espacio de campo que teníamos mi mamá y yo los fines de semana. Mis hermanos perros estaban aquí. Yo saltaba con el Bruno, un golden enorme, y nos robábamos los tomates de árbol. Una vez me inventé una salsa espectacular para el pescado del almuerzo con la cosecha de ese día. Tal vez la salsa tenía un poco de lodo porque me pasaba amasando tortillas de tierra en la entrada de la casa para mi restaurante ficticio. Me acostaba en el jardín a tomar sol con la cosilla, que era mi otra perra, mi hermana del alma. Aquí viví tantas cosas. En estos jardines hacíamos clubes con mis primos y me desaparecía a veces a conversar con las hadas. En esta tierra nos inventábamos leyendas de terror y otras de magia. La casa fue mutando, creciendo y envejeciendo con nosotras. En mi adolescencia ya no la visitaba con tanta frecuencia, pero cuando lo hacía así era volver a sentir todas esas cosas. Acordarme de los sueños lúcidos que tenía desde chiquita y poder repetirlos a veces. Acostarme en la misma cama de hierro, ver en el techo las estrellas que pegué de niña y que siguen brillando en la oscuridad. Escuchar el río y el bosque, sentir que el miedo a la oscuridad se ha transformado tanto, que ahora lo abrazo y que ahora disfruto tanto del silencio, de la quietud. Esta casa siempre fue calma y reconexión, ahora más que nunca. Porque aunque a veces cuando vengo, si busco las hadas, el que me recibe ya es un ser de luz. Se llama Edgar. Él rearmó la casa que construyeron mis papás desde sus cimientos y le dejó lo más de ella que ha estado en todo este tiempo. Le llenó de arte y sensibilidad. Hablábamos con una copa de vino y a la luz de una vela sobre la importancia de contemplar. Esta casa, ahorita, es eso. Es la herramienta que me lleva a rescatar el talento interno que tengo de contemplar, fijarme en los detalles, en los colores, en cada pincelada de los cuadros y en cada vela derretida de un mesón. En la luz que se cuela por las plantas de los jardines y en los olores que me recuerdan. Esta es mi casa, es mi hogar. Esta es mi casa, es mi hogar. Esta es mi casa, es mi hogar. Esta es mi casa, es mi hogar.